Cita Deportiva Bueno, seguimos en la cita, tenemos otro invitado, y otro invitado desde Catar. Esteban Grimm, como hincha, está allá y bueno, va a charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo andás, Esteban? Hola, buenas tardes, ¿todo bien ustedes? Acá impecable, acá sol, ¿cómo está allá? Tiranos un dato de pronóstico. Acá ya es de noche, y calor, todo el día hace calor, a la noche empieza a refrescar, pero siempre un clima húmedo y con calor. Escuchame, ¿cómo...? Bueno, ahí contábamos recién a la gente que estaba allá, que contanos los partidos, ¿cuáles fuiste a ver? ¿Y cuáles vas a ir a ver? Bueno, yo llegué un día antes de que empiece el Mundial, tuve la suerte de poder ir al inaugural, y después conseguí entrar un día antes para el partido de Arabia, de Argentina contra Arabia. Lo mismo contra México, la noche anterior tuve la suerte de conseguir entrar. Y ayer lo mismo, dos horas antes del partido conseguí contra Polonia, así que por ahora fui a los tres partidos de Argentina de grupo. ¿Vos pensabas antes que ibas a conseguir entrar para los tres? No, yo vine acá al Mundial sin entrar, solo con una de cuarto, y dije, bueno, habrá que esperar a ver si llegamos, y me encontré con la suerte de poder conseguir, así que feliz. ¿Y la de cuarto que tenés, es de Argentina? Yo tengo cuarto, el partido 57, que si Dios quiere, la llave de Argentina, y saliendo primero de grupo, así que si el sábado ganamos, el cuarto de final lo tengo para Argentina. No, qué grande, qué grande. Contame, ¿dónde estás viviendo? ¿Y cómo es el día de un hincha, como los 40.000 hinchas que hay argentinos allá? Un peguajense. Peguajense y tandilense. Yo estoy parando, sí, bueno, yo estoy parando con mi primo en Los Bargua, que es una villa de aficionados que hicieron para el Mundial, que son todos como clúster, todos iguales, como departamentitos, todos iguales, bien alejados, una hora y media del centro, en el desierto, así que estamos ahí todos los argentinos, hay gente que toca el teclado, los pone cumbia, están haciendo asado, así que... Escuchame, ¿literales en el medio del desierto? Sí, vos vas llegando en el colectivo y es todo desierto y llegás a ese lugar, está en el medio de la nada, es increíble. Recién hablábamos hace un ratito con Mati, de Meta, y creo que, no sé si no está en el mismo lugar, que contaba que es como una villa olímpica. Claro, es lo mismo, una villa olímpica, villa de aficionados, se le puede decir, sí. Y, escúchame, ¿usted, vos, en tu caso, te quedás todo el día ahí, los días que no hay partido o algo, o sí o sí vas para la ciudad? No, yo todos los días arrancamos, nos levantamos, y salimos en el colectivo y después el metro para el centro, o para la playa, a caminar, o a distintos lugares. Casi nunca me quedé ahí. Hoy me quedé ahí, porque estábamos cansados después del partido, pero siempre salgo para algún lado a pasear o a la playa. ¿Qué ofrece Qatar fuera de un partido de fútbol? No sé, digo, no se me ocurre que mucho. Además de lo que uno que ve en tele, que ve shopping, playa, y no sé qué otra cosa. Sí, no, no hay mucho, es o playa, o los shopping, que son impactantes, o caminar por el centro, que son los edificios que no se ven en ningún otro lado que acá, y si no, todavía, o una excursión al desierto, la tengo que hacer, todavía no la hice, o ir a una, como la iglesia de ellos de acá, para conocer. Hay dos o tres cosas más para poder hacer. Pero si no, sí, playa, y caminar por esos lugares de los edificios de noche es increíble. Y también está el Mercado Viejo, que se le dice así, que es todo antiguo, que ahí es como un lugar tradicional de acá. ¿Cómo hay tantos argentinos? ¿Cómo te vas llevando con eso? Digo, encontrarte con argentinos, convivir, hacer algo en grupo con alguno, o ir a la cancha con alguno, porque es constantemente estar cruzándose con, es como, no te digo como estar en Pehuajó, pero... Sí, es salir de la habitación y cruzarte a todo argentino, música, mate, enseguida charlas con uno, con otro, yo tengo mi primo, pero ya armamos un grupo como de 10 personas, estamos todos juntos, vamos al estadio juntos, es todo, relaciones nuevas, eso es un hermoso, la verdad, no solo con los argentinos, sino con cualquiera de distintos países. Claro. ¿Qué es lo que más te sorprende de Qatar? Estado, como te decía, con los edificios, la verdad, no, nunca había visto al igual, todos con pantalla LED, con colores, con... es alucinante, los edificios es tremendo. Y otra cosa... Sí, sí, perdón. No, y otra cosa es la gente de acá, o cerca del Medio Oriente, el fanatismo por Argentina, y más que nada por Messi, es emocionante, porque todos andan con la camiseta argentina, o te ven con la camiseta argentina y te piden fotos, eso me impactó también. Los estadios, al que fuiste, fuiste, bueno, el inaugural, los dos partidos, primero el Lusail, este nuevo de los contenedores, son increíbles también, y el tema del... de que es increíble lo del... hay gente que se abriga para ir a la cancha, para ir al estadio. Sí, eso me pasó el primer partido, llegué al estadio, hacía un calor, y terminé temblando, abrazado a la bandera, y salían de las butacas, la verdad. Me terminé medio congestionando, imagínate. Escuchame, Ilo... Así que sí, eso es increíble. Los estadios son increíbles, vos estabas acostumbrado, estabas yendo mucho a la bombonera, no sé cuánto podés comparar. Nada que ver, es todo nuevo, tecnológico, todo con butacas, nada, muy distinto, mucho, mucho nivel los estadios. Y el de ayer, armado con contenedores, con containers, era increíble. Escuchame, siguiendo en eso, ¿cómo programás ahora el tema de conseguir entrada o algo para el sábado? Bueno, eso es un tema, porque a veces te quita poder disfrutar el día a día, porque nosotros ahora ya estamos instalados a la compu, viendo si sale entrada, o vas caminando por todos lados con el celular, viendo si podés comprar entrada, o te tenés que tomar todo el día, preguntándole a la gente si tiene entrada para revender, porque no hay otra forma. Así que los días previos al partido son estresantes un poco, pero no hay otra forma. Sí, no tenés otra. Por lo menos uno más. Después tenés la tuya ya de cuartos. Sí, por lo menos. Ahora hay que hacer el esfuerzo y ya, después me puedo relajar. Si pasamos un poco más, me puedo relajar. Y ahí vas a salir a conocer. Y no importa, no quiero hablar de precio, digo, pero la reventa es como una reventa acá en Argentina que se paga muchísimo más. Sí, la verdad que eso es una tristeza, porque la reventa, hay grupos de gente que se dedica a eso y aprovechan que Argentina está en un buen momento y que hay muchos argentinos y piden cualquier cosa. Tampoco hay que regalarse, porque si buscás, insistís o esperás sobre la hora del partido, baja el precio. Claro, claro, claro. Nosotros venimos teniendo suerte que somos un grupo de 10 y capaz que metemos 3 o 4 entradas oficiales, entonces después en el promedio nos baja mucho. Claro. Y eso es más fácil. Claro, claro, te entiendo, te entiendo. Escuchame. Bueno, y te llevo un ratito a nada, a todo esto que estás contando, los argentinos, lo que ves, fuiste a la cancha, a la inauguración. ¿Qué vas pensando vos con lo que se viene, con Argentina? ¿Cómo vas llevando el viaje y cómo vas soñando el viaje? La verdad es un sueño, un sueño feliz, feliz cada día que puedo entrar al estadio y poder escuchar el himno y estar ahí. A veces me cuesta creerlo, así que un sueño agradecido y a la vez ilusionado que pudimos lograr pasar primero en el grupo, ahora tenemos que jugar contra Australia, así que un sueño y a veces me cuesta creerlo, pero estamos acá, así que feliz. Escuchame, nunca sabés lo que va a venir ni cuándo el próximo Mundial, obviamente posiblemente sea más cerca y más fácil de llegar. Disfrutalo, disfrutá los partidos, disfrutá los resultados, disfrutá la cancha que vayas, disfrutá, te lo digo solamente porque bueno, además te conozco, pero digo, cada cosa que haces ese día para llegar al sábado o al partido que sea, disfrutalo porque es único, lo que están viviendo es único. Sí, la verdad que sí, se disfruta día a día, momento a momento, así que, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos por este ratito que te robamos, descansa bien hoy y bueno, ya la meta a conseguir la próxima entrada. Sí, así que, hoy, hoy me quedo toda la noche buscando entradas, así, pero bueno, contento. Dale, me mandan saludos a todos mis amigos de ahí, de Tebajó, de Tandil y a la familia. Dale, por favor, se nos han mandado, ya los reciben y nada, un abrazo inmenso. Bueno, muchísimas gracias, abrazo grande. Otro para vos. Bueno, Esteban Green desde Qatar, hincha, uno de los cuantos que nos representan